¡Hoy! Hoy te daré la clave para ser responsable, independiente y autónomo. Hoy te daré la clave para ser responsable, independiente y autónomo. Liberando trabajo en equipo con todos mis amigos y también con todos los demás. Me comunico de forma assertiva, levantando la mano, espero turno para hablar. Hoy te daré la clave para ser responsable, independiente y autónomo. Hoy te daré la clave para ser responsable, independiente y autónomo. Liderazgo, autonomía, aprender, aprender, también ciudadanía. Me comunico de forma assertiva, resuelvo los problemas y así mis sueños alcanzan. Hoy te daré la clave para ser responsable, independiente y autónomo.